La botella Cuando me muera, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tomba dos botellas de mezcal? Porque sé que de morir me dio una tribu, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella, yo me miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella, yo me miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Como a mí me aprietas, como a mí me aprietas Como a mí me aprietas, como a mí me aprietas De mis locos hace peces, como a mí me aprietas